Buscando burritos calientes en el mundo Buscar burrito caliente Yo reí la hermosa de mi vida ¿Perdona? Click Yo puedo ser tu dúo, pobre ¿Qué ofertón? Eres hot, mi amor Sí, demasiado Chacalitas o insanas Obviamente insanas Y compito también Porque yo soy una chacalita insana Pero con sorpresa, brother